Bueno, Marco, gracias por la invitación, saludo a los panelistas y otros expositores y a todos los profesionales y colegas que han asistido hoy a este evento que he organizado el presidente de la Comisión de Gestión del Agua. Me ha tocado participar con el tema de la disposición final de los efluentes mediante emisores submarinos. Bueno, me gustaría que todos veamos que el tema de las plantas de desalinización de agua de mar sale para hacer frente a un problema global que es la escasez del agua. Ya desde hace muchos años, expertos del mundo vienen diciendo que en varias partes del mundo este recurso está siendo cada vez más escaso. A raíz de esto es que en muchos lugares de nuestro planeta se ha ido desarrollando esta tecnología. En un principio, en los países del Oriente Medio, son los que impulsaron la desalinización del agua de mar porque ellos destilaban el agua de mar. Para ellos era factible económicamente hacer la desalinización del agua de mar mediante destilación porque ellos tienen muchos recursos, mucho hidrocarburos y para ellos el gasto de energía era asumible para poder obtener agua dulce. Con el tiempo, por eso es que si hacemos una evaluación de la planta de desalinización de agua de mar que hay en el mundo, el Oriente Medio es quien tiene el 61% de plantas de desalinización de agua de mar por diferentes métodos. Después está Estados Unidos, Europa y en América recién en los últimos años está tomando un mayor impulso. En Perú, la primera planta de magnitud importante se hizo en el año 2005 por la compañía minera Milpo. Entonces, como voy a explicar la disposición final mediante emisor submarino, el expositor que me antecedió, explicó el concepto de la osmosis natural y también explicó el concepto de la osmosis inversa, que es importante que tengamos en cuenta. Este descubrimiento básicamente lo que ha hecho es aplicar una presión superior a la presión osmótica que puede soportar una membrana semipermeable que permite que el agua de mar pase a través de esta membrana y solo deje pasar agua y tenga como un producto de rechazo una salmuera. Para la planta que yo he podido ver, los resultados que teníamos eran los siguientes, ¿no? Captando agua de mar, el 60% era agua de rechazo, o sea, salmuera, y el 40% era agua dulce. Entonces, estos son los datos que nosotros teníamos producto del proceso de desalinización. Este es un esquema de cómo se hace la desalinización de agua de mar. Son procesos de filtración. El agua de mar pasa por unos filtros multimedia, luego por unos filtros de cartucho, y después el agua pasa a una alta presión por las membranas de osmosis inversa. Producto de este paso por estas membranas se genera un efluente que viene a ser el agua de rechazo, que es el agua que tiene una mayor concentración, ¿no? El agua de rechazo cuya característica principal es que tiene una mayor concentración de las sales que tiene la misma agua de mar. También hay productos adicionales, producto de que para la filtración se adiciona hipoclorito de sodio y coagulante, ¿no? Para que ayude el proceso de filtración. Después del proceso de filtración se adiciona bisulfito de sodio para eliminar lo que quede de cloro y un antiincrustante para que no dañe las membranas de la osmosis inversa, ¿no? Entonces, pero el principal componente que hay aquí en la salmuera es las mismas sales que tiene el agua de mar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vean, algo que influye mucho en la eficiencia de las plantas de desalinización de agua de mar Es la captación del agua de mar Importa mucho este momento de decisión La mayoría de empresas que venden plantas de desalinización de agua de mar Busca captar agua a través de pozos playeros Pozos que se encuentran cerca al mar Y bueno, es bueno porque el sustrato es como un filtro natural Que permite captar agua con una menor concentración de organismos hidrobiológicos La otra alternativa es cuando nosotros captamos el agua directamente del mar La desventaja es que nuestro mar es rico en planto Y a veces hasta otros organismos hidrobiológicos ingresan por las tuberías En esta zona no se pudo hacer la captación de agua de mar Mediante pozos playeros porque la geología de esta zona caracteriza de ser un sustrato asidioso Entonces aquí cuando se hicieron los pozos encontramos agua dulce Y tuvimos que optar por hacer la captación directa de agua de mar Pero la ubicación de esta zona es una zona de mar abierto Que también daba problemas porque la alta energía que hay en esta zona de la costa Daba problemas constantes de harinamiento de las tuberías Que se usaban para la captación directa de agua de mar Hay un vecino cercano que tenía una forma de captar Al tener un muelle es más fácil captar desde un muelle el agua de la superficie En la definición de captación de agua de mar de forma directa Tenemos que hacer una evaluación para ver la calidad de agua en la columna de agua Porque nosotros no es recomendable que captemos el agua de mar del fondo Porque en el fondo hay mayor transporte de sedimentos Entonces las bombas que usemos para la succión de agua de mar No le van a durar mucho porque constantemente la arena va a malograr las bombas Entonces es importante hacer una evaluación de la calidad de agua en la columna de agua Para determinar a qué profundidad de la columna de agua debemos captar el agua de mar Para que las bombas no se nos deterioren rápidamente O buscar alguna alternativa que ayude a corregir eso En este proyecto se hizo unos queizones donde se dejaba que ingrese el agua de mar por gravedad Y ahí se alimentaba un poco de la arena y recién de aquí bombeábamos el agua a la planta Entonces, sobre la disposición final de la salmuera Una técnica usada para la disposición final es el uso de emisores submarinos Entonces, si ven la figura del lado derecho Es un emisor submarino que comúnmente se instala acá en Perú Estas tuberías se caracterizan por tener anclajes Unos anclajes que son unos bloques de concreto Que nos ayudan a fijar la tubería en una zona que nosotros proyectemos También el anclaje tiene que ser de acuerdo a la longitud y a las condiciones oceanográficas del lugar Si no se hace un diseño adecuado, la tubería aparece en la orilla en poco tiempo Entonces, esos anclajes que ustedes ven Están acompañados en la parte final del emisor submarino de un difusor Unos tubos que pueden observar en forma de T A esos tubos, esa secuencia de tubos le llamamos difusor Esto nos ayuda a que la descarga no sea puntual Nosotros para conseguir una mayor dilución del agua residual que descarguemos Lo que buscamos es evitar que la descarga sea puntual O sea, solo por la parte final de la tubería Es importante que la descarga sea en una sección de la tubería A esa sección le llamamos difusor Porque va a permitir que el agua residual salga en toda esa sección Y permita una rápida dilución con el cuerpo receptor La longitud del difusor va a ser calculada por nosotros De acuerdo a las características del agua residual Cuando se instala el emisor submarino Puede quedar de esta forma Dependiendo de las características del sedimento marino Esta tubería va a quedar enterrada en algún momento Pero en momentos que hay fuerte oleaje Nuevamente puede quedar libre Pero es la forma como se busca instalar el emisor submarino Y como ven esa parte donde indica difusor Esa parte es la sección que va a estar en contacto con el cuerpo receptor O sea que la dilución inicial que vamos a conseguir del agua residual Va a ser en esta zona Entonces esto es muy importante para hacer los cálculos de dilución Y determinar la capacidad de dilución del cuerpo receptor Y de esa manera evaluar el impacto al ecosistema marino Esta es otra imagen que pude conseguir Idéntica a la anterior ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para la ubicación de un emisor submarino? Un criterio muy importante es la velocidad y la dirección de las corrientes Cuando nosotros hacemos los estudios de la velocidad y dirección de corrientes Vamos a conocer, por ejemplo, vean en esta bahía Cómo se comporta la corriente A veces por literatura todos decimos Las corrientes van siempre de sur a norte Pero claro, eso puede ser un patrón para la costa peruana Pero ya a nivel de lugares específicos donde se hagan los proyectos Van a encontrar que las corrientes tienden a tener un comportamiento especial para cada zona Entonces, ¿por qué es importante el estudio de corrientes? Porque nosotros, si por ejemplo instaláramos en esta zona Miren, la corriente va regresando hacia la costa Nosotros deberíamos procurar que el emisor submarino supere esta zona Para que encontremos corrientes que nos permitan llevar el agua residual hacia aguas oceánicas Y no regrese a la orilla y alcance una mayor dilución O salvo que nuestro influente sea de buena calidad Y a la profundidad que descarguemos se alcance una dilución mayor Y cumplamos con los estándares de calidad ambiental Entonces, es crítico hacer una descarga en una bahía Porque las bahías son cuerpos de agua semicerrados Donde la renovación de agua es más lenta Entonces, como la renovación de agua es más lenta No es recomendable hacer descargas en bahías Lo ideal es buscar zonas de mar abierto Donde la dinámica marina nos ayude a que las aguas residuales se diluyan rápidamente Otro punto importante es la geomorfología de la costa Ahora, la profundidad de la descarga Es importante hacer estudios de batimetría Para conocer cómo es que cambia la profundidad En la zona donde yo voy a colocar un emisor submarino Porque si yo descargo también en zonas donde hay poca profundidad La dilución que voy a encontrar es menor Entonces, esa es otra variable importante para determinar La longitud del emisor submarino La altura de la columna de agua O la profundidad que hay en el lugar Y otro factor importante es la calidad de agua Del cuerpo receptor y del efluente Porque si la zona ya está afectada por actividades antropogénicas Nosotros tenemos que tener mayor cuidado En la determinación de la longitud del emisor submarino Porque posiblemente con el aporte que nosotros realicemos Se superen los secas Entonces es importante saber la calidad de agua del cuerpo receptor Y de esa manera pondremos la exigencia de calidad de agua para el efluente Y también tenemos que tener en cuenta la cercanía a zonas sensibles Zonas de reserva o zonas de uso recreacional Para no afectar los otros usos que puedan haber Entonces, parte de la información oceanográfica es libre Pueden encontrar en las imágenes que tiene IMARPE IMARPE tiene información de batimetría, corrientes Que ayudan a hacer el modelamiento Este es un casito de un emisor submarino que hay en Pisco De las empresas pesqueras que están instaladas ahí Si ustedes ven, el emisor submarino que ellos han puesto Sale de la bahía Entonces, los estudios que han hecho para determinar esta longitud Han sido considerando esos criterios Entonces, la calidad del agua residual que se descargue Importa mucho para determinar esta longitud Bueno, el efluente de una planta de homosis inversa Para que tengan idea, es de ese aspecto Como ven en la probeta Ese es el efluente de la planta de homosis inversa Transparente Entonces, algunas personas hace algunos años Pensaban que era un líquido muy viscoso O de repente pensaban que era como el agua de bombeo O la zanguasa O de la planta de la industria, de otras industrias No, el efluente de una planta de salinización de agua de mar es así Entonces, bueno, de alguna forma Casi todas las sales a esta concentración de las almueras Todavía son solubles Y ayuda en la dilución en el cuerpo receptor Pueden usar diferentes herramientas Para hacer los cálculos de dilución Por ejemplo, hay un software que se llama Descar Que pueden usar Es un software que está basado en el Pormix Y es recomendado por la EPA Entonces, para usar este software Para hacer cálculo de dilución Necesitan los datos que están en esta tabla Necesitamos saber la velocidad del efluente La concentración del contaminante La profundidad del emisor submarino El caudal del contaminante La densidad del contaminante La densidad del cuerpo receptor La velocidad promedio de la corriente Y la dirección de la corriente O sea, hacemos aquí un balance Un balance de materia Donde vemos caudal del efluente Con concentración del contaminante En el efluente Versus lo que hay en el cuerpo receptor Y de acuerdo a la profundidad de descarga Podemos calcular la dilución Por ejemplo, un resultado Podemos observar que En función a la distancia Aumenta la dilución Por ejemplo, acá hay Estos valores De este valor se reduce hasta 8 Desde 18 hasta 8 Entonces, nos ayuda a ver Cómo en función a la distancia Se consigue una mayor dilución De lo que podamos descargar Y bueno, como un esquema Una imagen Podemos observar Esto es el resultado De modelamiento Ustedes pueden tener Observar cómo es que Acá en el punto de descarga inicial Hay la mayor concentración Pero conforme aumenta la distancia Hay una mayor dilución En el ana hay un término importante Que permite llamar a esto Zona de mezcla Y la zona de mezcla Es una zona donde no aplican Los estándares de calidad ambiental O sea que en esta zona De mezcla Yo no podría evaluar La calidad de agua Respecto a los secas Ese es un dato importante Que deben tener en cuenta Esta es una zona de mezcla Bueno, las plantas de desalinización Son una alternativa Para el uso de agua de mar En actividades industriales Y domésticas Es importante evaluar La ubicación De las plantas de desalinización Evitar ponerlas En zonas semicerradas Como bahías Para mitigar El impacto al ambiente Y hacer los estudios necesarios Para que podamos hacer La disposición final De la salmuera A una profundidad apropiada Donde alcancemos Una dilución significativa Y mitiguemos el impacto Al ecosistema marino Es la información que les he podido traer Gracias por su atención Gracias por ver el video